Hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo, en este vídeo chicos vamos a jugar bueno este es el primer capítulo de T-Adventure Parkour, es como una historia basada en tu mascota primero empezamos aquí en el inicio, dice créditos, aquí están los créditos del creador del mapa KingWitherDroid, también tiene su twitter y su google más bueno, tenemos las reglas, dice no rompas bloques de parkour, no uses mods creativos, etc. para que el parkour se te sea más fácil Juega modo pacífico obligatorio, diviértete modo pacífico es sin ningún monstruo, cierto? parece que sí, ok, comenzar ya, vamos a comenzar el parkour yo este parkour ya lo había jugado así que ya me lo sé y ya me lo pasé bueno, aquí tenemos comida y todas esas cosas para todo esto a ver si logramos encontrar... no, mejor no le voy a contar la historia porque ustedes mismos tienen que apreciarlo con sus ojos bueno, aquí chicos empieza la historia vamos tú qué raro, creí que Bobby estaría abajo en el sótano, pero no estuvo, mejor seguiré buscando mmm, ¿dónde será Bobby? Bobby, Bobby y ahí, chicos, ustedes después verán quién es Bobby porque Bobby tampoco es un perro ni un gato, ni tampoco es un conejo es alguien más importante dice, casa de Bobby aquí está la cama de Bobby voy a llevarme esta blanca a ver, ya ves tampoco está en su camita mmm Bobby, ¿dónde está Bobby? a ver, hay que intentar buscarlo, o sea, de aquí Bobby no se nos escapa dice, Bobby, ¿estás aquí? Bobby ¿estás aquí Bobby? Bobby Bobby no está aquí en la mesita tampoco esta es la tele, esta es la tele dice tendré que salir, buscaré la llave y la llave está barriada en su cuarto lo buscaré primero en la gradera pero usaré los checkpoints ah, pero parece que yo este mapa ya lo había jugado ah, ¿verdad? sí, pero no no lo grabé no sé por qué ya, chicos aquí empieza el parkour un poquito fácil, pero después ya viene lo complicado parece que hay checkpoints de ayuda ¿debería utilizarlos? obvio, obvio hay que utilizarlos siempre porque te dan la mayor ayuda de la gente eh, a ver titi titi a ver eeeh me, 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 ya checkpoint dice, no está en la pradera rayos lo buscaré en la nieve quizás salió a jugar con ella ¿quién es ella? no sé una vaca una vaca vaca, tiene frío vaca tiene frío no responde a vaca una vaca no tonta vaca no me responde con su boca no, tiene que responderme en, en un texto de youtube dice eh, espera espera, voy a saltar vaya los checkpoints extra son útiles y lo harán más conforme avance ya vamos bien, vamos bien parece que estamos eh, avanzando pero es que ya me encanta me encanta entonces, yo, yo, en vez de saltar yo, pongo un pie a saltar no, no sé qué pasa hoy, pero pero bueno eh, vamos a seguir buscando a Bobby porque, eh, quiero ir a los ajustes porque si acabas que tengo esto muy alto visibilidad al mínimo de lo que tengo que tenerla porque si no el Minecraft no me anda bien bueno, igual me anda bien con alta visibilidad pero es mejor así para, para que ustedes vean más fluido el Minecraft os, os, os recomiendo eso ok jackboy y una carita feliz yeee ok, dice rayos creí que estaría jugando aquí tendré que ir al pantano espero que esté ahí chuta, Bobby dónde estará pobre Bobby es que Bobby yo no sé yo no sé para qué yo lo, 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 lo dejo salir por la mañana o sea porque por la mañana sale corriendo o sea es que aquí no sale buscando a nadie hop ya, estamos bien estamos bien, estamos bien estamos bien ok, ya no pasa nada este salto es complicado cómo lo vamos a hacer mira, vamos a saltar a, 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 a a, a esa liana que está ahí esa que está ahí no hay que romper nada porque si rompemos algo el percour más complicado para nosotros hop, ok Dice Usa este checkpoint solo si crees Que se te dificultará las cosas por delante Obvio, a mí se me dificulta todo Menos hablar Que divertido, ¿no? Que divertido Me cago en mi padre ¿Pero cómo quieres que salte de ahí? ¿Un salto de bollosa? ¿Tú quieres que soy conejo? ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, está bien, me encanta Está bien Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío A ver, ¿cómo lo hacemos? Ay, mira, así Pero, pero, pero ¿Cómo que hay que salte yo ya? ¿Algún problema? ¿No? No, no, está bien Me encanta Sí Seguro que estas cosas son buenas para la salud, ¿no? A ver, ¿cómo las vamos a hacer? Bueno Eh, ¿cómo se...? Bueno, chicos Yo voy a... A ver, a ver, a ver Tienen que hacer trampa No, mentira Último intento O si no hago trampa Bien Matrix nunca se trampa ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! ¡A la mierda! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Es que yo me encima, no sé por qué salto tan Tengo mucha sed Voy a tomarme un frasco de agua No sé para qué, pero algo me sirve Para la salud y estomagal Buena frase, ¿no? Ok, sigamos, silencio Silencio, silencio, ya, otra vez Ahí ¡Ahora no me llego! ¡Me encanta! O sea, nada Voy a hacer trampa Voy a hacer trampa Voy a hacer trampa Voy a hacer trampa Bueno, si el creador está viendo esto Por favor, no saltes No saltes, que yo tampoco soy tan bueno en parkour Para poder saltar De un lado a otro como un mono Así que nada Yo creo que de aquí salto, ¿no? ¡Aaah! Pero No, yo creo que voy a cortar el video Hasta que lleguen a una parte buena O sea Ok, ok Falta super surf Ok Este salto, chicos Es de la victoria ¡Aaah! Perfecto, ya Ya, ya No, no será No pasará Aquí ya Checkpoint Dice Bueno, quizás Se perdió en la jungla Pues Hay demasiados árboles Y hojas ahí Sí, tal vez Tú tal vez Tengas la razón Señora El que está hablando O sea Yo soy el que está hablando Porque Se supone que yo estoy buscando a Bobby No, no Erro Bueno, esta parte es fácil Porque tiene Lianas Para poder sujetarse de ahí Entonces Es más fácil todo Es más fácil Y para toda la familia Ya Vamos Tú puedes, Bobby ¿Qué es eso? ¿Qué está allá? No me digas que Ya Vamos a llegar a otro lugar Si quieres Se te dificultarán las cosas por delante Checkpoint Obvio A mí todo se dificulta Menos hablar Por ejemplo Hola Ok Hop Ok Pero Bobby ¿Por qué? ¿Cómo se pierde? O sea Bobby O sea Tú deberías Saberte el camino Pero Pero si tú Todos los días Sales corriendo Y saltando Bobby ¿Por qué? A ver ¿Alguien lo entiende? ¿Por qué hay un caballo Nadando Mientras yo estoy buscando a Bobby? Él está abajo ¿Y cómo va A salir de ahí? O sea ¿Cómo va a salir de ahí? Y me decimos Nada, nada Para allá Y me decimos Para allá no hay nada Ok Salto de la victoria ¡SALTO DE LA VICTORIA! Dice No estaba aquí Oh Creo que Tendré Que ir Al Nether Oh my goodness Oh my goodness Chicos Hay que ir al Nether Pero yo creo que voy a dejar Este capítulo Hasta acá Solo voy a No sé si seguir Ya A los nueve minutos Digo chau Bueno chicos Eso fue todo por hoy Ojalá que este video Les haya gustado Capítulo número uno De Buscando a Bobby Y nada Estos capítulos Los voy a hacer De nueve minutos solamente O de diez minutos No sé pero Vamos a quedarnos aquí No estaba aquí Creo que Tendré que ir al Nether Bueno chicos Ojalá que este video Les haya gustado Y el siguiente capítulo Será El Nether Buscando a Bobby El Nether Bueno chicos Ay 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 Mira Por donde Tiene que casi me caigo Por donde Tiene que casi me caigo Ojalá que este video Les haya gustado Y nos vemos En el próximo video A ver si encontramos A nuestro querido Y hermoso señor Buscando a Bobby Nada Ojalá que este video Les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Os amo Os quiero Porque monstruos Mita a Seu En vez de la cara O sea No sé Bueno Adiós